¡Hola! ¿Para qué te vas a hacer? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué más? De Metroid Dread, que sí, que sí, hombre, que me acordaba del juego, me caché la mano Lo que pasa que me tenía bastante absorbido lo que viene siendo el Mario, pero bueno, no pasa nada, oye A veces se engancha uno más a unas cosas y otras veces se engancha a otras Ay, mi madre, pero es que el traje no me funciona para el tema de la lava Espérate, ¿se puede siquiera? ¿Siquiera se puede? Oye, 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 oye No, es que no salta directamente, cuando te agarras al saliente se mete en modo bola y se pone para la plataforma Ay, madre mía Esto me debe faltar alguna cosa más, tío Porque si no, no me explico por qué funciona tan mal la armadura aún debajo de la lava Sin contar que me sigue haciendo daño, no sé si habrá otro nivel más de temperatura Que lo dudo, pero yo qué sé Algo tiene que haber Por cierto, darle gordonaico, por favor, gracias Que si no lo digo, no lo hacéis, que me he dimensado Porfa, please, ya, eh Ajá En serio, ¿otra vez? Encantadísimo de la vida No me gusta explorar las zonas oscuras Porque las exploro y luego pasa que luego las tienes que volver a explorar cuando todo está enchufado Ay, mi madre de Dios Es que ya encima han sido varias veces y es... Hostia, esto es nuevo, ¿no? Ah, bueno, es verdad que ya lo he dicho antes que este laboratorio hace... ¡Joder! ¡Dios santo, qué velocidad! ¿Pero qué, pero por qué? ¿Cómo eres tan rápido, tronco? Bueno, ahí las puñeteras Ah, pues sí Hay una mierda de estas arriba ¿Qué cojones? Ay, sí Bueno Había algo golpeando la puerta No voy a abrir No, 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 no No, que seguro me quieres vender algo Madre de Dios Lo que sea Fuera lo que fuere Tenía muy mala leche Ya lo voy diciendo Joder Un puto Emi otra vez ¿Pero cuál es? ¿Es uno nuevo o es el que...? ¿Está aquí arriba? ¿Por dónde estás, tío? Es que no he visto la onda ¡Ah! Vale, vale, vale Fuera, 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 fuera Ahí la hemos visto Mierda Eso es un ascensor Joder, qué rápido va el cabronazo Yo es que... Yo a este Emi le tengo miedo, ¿eh? A diferencia de los otros Yo, sinceramente, a este le tengo miedo Porque va a toda pastilla Aparte tengo la sincera Sí, la sincera Sensación De que responde como demasiado rápido, tío Oye, y esta salida sin... Estoy muertísimo Joder A ver, a ver Si es que encima me vas encerrando ya Pues normal que me mates Dios, qué asquito de zona, tío ¡Ah! Se puede romper Se puede romper Joder, hasta ahora La verdad que es la zona más Por culera que he podido probar hasta ahora, ¿eh? Esto tiene que ser alguna otra cosa Sin contar que también puede ser la mierda de la carrera, tío Porque ahora la carrera es en todos lados Lo he dicho ¡Joder! Pero es que literalmente cualquier... ¡No! ¡Me detente! ¡Uy, gracias! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! Aparte que todo me quiere dar la bienvenida golpeando las puertas Yo no digo nada, ¿eh? Y lo digo todo Vale, a ver si me deja Vale, me dejó ¡Oh, por Dios! ¡Qué pesadilla! Joder, la verdad que le están haciendo una pequeña disección al bicho, ¿eh? La virgen ¿De dónde habéis cogido eso? No pienso ni preguntar, tío ¡Hola! ¡No! Un nuevo poder No me jodas Que un nuevo poder que no tengo Ya estamos, tío ¿Y ahora qué mierda se necesita ahí? ¿Por aquí? ¡Anda la leche! O sea, he tenido el camino todo el rato Delante y no lo veía Joder, yo... Es que me metí por este sitio Comprobé lo del tema del tanque Me fui para el otro lado Y se me fue el ensalto al cielo Me va a pillar Me va a pillar ¡Madre de Dios! Te lo juro porque este poder está Y... Y siberna y Zausen, chaval Pedazo de poder Asqueroso el camuflaje Ya os lo voy diciendo Te largas a tomar por culo, por favor Gracias No me jodas ¡Tío! ¡Por Dios! Pero si estaba lejos Bueno, que te den por culo Bueno... ¡Ay, la leche! Esto tiene pinta que es por detrás, eh Más bien Porque esto no se puede empujar, ¿no? No, acá aparte tiene sentido, sí Lo que había visto en un principio Lo empujas desde el otro lado, básicamente Y te abres un buen caminote Dios mío, por favor Joder ¿Hay más cosas? Vale, gracias ¡Anda! Oye, lo de las minas estas Ya está empezando a ser una broma muy mala, eh No me está gustando Ya te lo voy diciendo yo Sobre la marcha ¿Nani? Espérate, entonces ¿Qué tengo que hacer? Eh... ¡Ay, joder! Lo dicho Es una polla y me folla, tío Dios mío, por favor Anda que no verlo Anda que no verlo Yo mirando el mapa y el mapa y digo Pero si es que no hay nada, tío Si es que no hay nada Esto tiene pinta de que hay que caer desde otro lado Sí ¿Desde dónde? Nunca lo sabremos Pero esto si nada más caes No, porque esto nada más lo toca Se rompe O sea que desde... Desde luego No sé, me falta... Me falta un poder por narices, vamos Como la mayoría de las veces ¡Hostia! ¡Los enemigos estos! ¡Míralos! Los que veía desde... Claro, desde esta habitación Que yo veía como unas babosas raras ¿Nani? O sea, van brincando de lado a lado ¡Ay, mi madre, tío! No, desde luego que te sigan saliendo enemigos nuevos Esto es una pasada, tío ¿No, no? No, en eso hay que admitirlo, eh Se la han sacado Al menos en lo referido a enemigos Variedad de enemigos, las hay Las hay, lo Y eso siempre se agradece, tío Que llegar a un punto en el que empiezas a ver una y otra vez el mismo enemigo, tío ¡Joder! Aunque, en principio sí que se comportan todos de la misma forma Eso sí es verdad Pero bueno, tampoco se le puede pedir demasiado ya a las cosas Esto es la verdad que si les pillas el culete fuera bromas Caen echando hostias, tú Oye, ¿dónde...? ¡Joder! Ah, pues no No sé el generador ¿Dónde está el puto generador? Me ha confundido, eh Yo lo he visto así de refilado y digo ¡Hostia! Eso tiene pinta de generador, pero no Eso tiene pinta de que me va a dar información en algún punto ¡Hala! ¿El qué? ¿El cuándo? ¿El cómo? Y bueno, eso ya lo iremos viendo Tío, por favor En serio Bueno, a menos ahora estoy avanzando No me estoy atascando en una... En un cubículo persiguiéndome un emi de mierda Porque es que eso ha sido horrible Encima, la mayoría de las veces tiene... Es que no, no te... No, te sale en medio, tío Y a ver qué haces contra él Es que no puedes Y encima este cabrón... Ah, míralo Ah, vale, esto es Sí Ah, coño Pues esto ya lo... ¿No ha explotado en serio? A ver, quiero suponer que estará hecho para que no... Claro, no lo explotes hasta que no enciendas el generador Para que no te saltes esto, básicamente Digo yo, eh A lo mejor le he dado mal Pues yo juraría que lo he disparado bien con el ataque Bueno, es que no hace falta ni el ataque cabrón Míralo Sí, está hecho básicamente así No, eso está bien, básicamente Es un diseño pues para que no... La gente no... No te vayas tú para el otro lado Y te digas Anda, ¿qué ha pasado aquí? Que estoy dando vueltas Y te lleves la sorpresa de tu vida, ¿sabes? Vale, hay un caminito por arriba Y parece nuevo Parece Pero claro, esto es lo de la parte... Joder, qué asco de bichos, tío Son súper rápidos, eh Pero vamos, son como los del principio en realidad, eh Si lo piensas Son el mismo modelo Lo que pasa que distinto En vez de tener así el culo como rojo y tal Lo tienen como si fuera pelito ¡Hostia! Nuevo poder ¿Así de rápido? ¡Bombas! ¡Ah! Las bombas con la morfosfera Vale Vale ¿Y qué hacen aquí las bombas aparte de hacer daño? Y detonar... Vale, los cubos morados Espérate, claro, las tuberías, ¿no? Claro, si lo tiras en las tuberías, quiero... ¡Ah! ¡Qué bien! Oye, ¿eso que me llevo? Yo que simplemente estaba probando A ver cuánta cantidad de bombas había Mira, las tuberías Básicamente... Sí, sí, sí Tiene toda pinta acá, eh ¿Esto se puede hacer igualmente como siempre? Sí Vale, o sea, sigue manteniendo las mismas mecánicas Que los otros Metroid Y luego una vueltita Porque también tiene lo del tema de las tuberías estas Sí Aunque bueno, esto me parece que en el... Lo que pasa es que no eran bombas Era más bien la... Como una clase de... Es que no puedo hacer ambas cosas A ver... ¡Puah! Yo que sé Vamos a... Es que quieras o no quieras al principio ¡Wooop! Pedazo robot, ¿no? Oye, te puedes morir, eh Así como idea, tío Te puedes morir Oye ¿Qué me estás contando? Pedazo de guardia, tú La virgen Claro, por aquí no puedo ir, ¿no? Y estos cubos tampoco funcionan con las minas, ¿no? Pues no sabría yo decirte ahora mismo Bueno, quiero suponer que no... ¡Ah! Que vuelves a spadearte Vale, ya me seré un enemigo que no voy a matar en mi vida Que esto es lo mismo de siempre Seguramente con un parry Los revientes echando hostias Pero, chico, como uso tan poco los parrys Pero desde siempre, ¿eh? Es una cosa Solo lo utilizo para aquellos enemigos que son hiper... ¡Ah! Me ha disparado tras la puerta, tú Tras la puta puerta me ha disparado Pero qué guapo ¡Ah, mira! Lo siguen desinccionando ¡Ay, Dios mío! Este se va a levantar Este se va a levantar en algún punto Y me va a demostrar quién es el macho alfa Eso ya te lo digo Vamos, te lo voy diciendo yo ya Ah, bueno, ahora esto lo podría hacer ¡Ay, no! Que es el cubo azul este No sé por qué pensaba que era una tubería, tío Una tubería de estas moradas Vale Ah, pues espérate Que esto tiene pinta de estar... ¡Ah, pues no! No, 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 no Porque si te das cuenta Está como más para abajo No está conectado con esto Joder, pues mira Hemos encontrado otra cosa extra Nunca está de más Aparte los misiles Que no los utilizo tanto como debería Pero bueno ¡Ah, mira, para guardar! Vale, perfecto Pues lo que estaba diciendo antes Que en el ODRM Tienes como una clase de impulso Bueno, en los Prime también En los Prime también Tienes como una clase de impulso Para lanzarte por las tuberías Y yo recuerdo Que las podías utilizar Pues para ir de lado a lado Y sin problemas Eran como la clase Como una clase de atajos Dentro del mismo universo ¿Vale? ¡Ah! Que se hace desde abajo Ahora vas y lo cascas Vamos, que no me señalaría Que más adelante Cuando tenga lo de la mejora Esta del cubo Pues tengo que utilizar Ni me acordaba ya De que esta puerta Era para los Emmys, tío ¡Madre de Dios! El retraso palpable que tengo Pues menos mal Que no teníamos al Emi En toda la cara O si no, me lo comía Ya está Si no pasa nada ¡Qué rico! ¡Qué rico comerse al Emi! ¡Y qué rica la vuelta! Bueno ¡Hostia! ¿Vale? ¿Y esto de llegar de repente Al mar? ¿Qué cojones? Dios, qué raro, ¿no? ¡Ay! Bueno, vale Esto es como siempre Son más fáciles pegarles el parry Al final no dejan de ser Los mismos enemigos Pero con distintas skins, ¿eh? No pasa nada ¡Es probable! ¿Se siente bien? Oye, que cada uno De los biomes Tenga una clase de enemigo Aunque sea exactamente El mismo enemigo Con los mismos patrones ¿Qué más da? Bueno ¡Hostia! Esto es para volver otra vez A la estación No, porque tiene Esto se va hacia la izquierda Y esto La base La base Es hasta a la derecha Lo dicho ¿Caro? Ah, bueno Vale, es otro monorail Para conectar ambas zonas Vale, 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 vale Bueno, ahora se viene La pantalla de carga También te lo voy diciendo ¡Joder! ¡Qué pereza! Se nota que es la primera Macho Madre de Dios Dos puñeteros años Para que cargue Pero bueno Burenia Burenia Bonita zona Pero vamos Me da a mí que agua, ¿no? Bien Bien Lo que menos me gusta Al menos en los metroids Joder No puedo llegar No puedo llegar como tal Hostia, tío Qué incomodidad el agua Qué barbaridad Claro Hay que utilizar el imán Y con eso Pues básicamente Vas para arriba Y ya está, ¿no? Madre mía Bueno, menos mal que se puede Medio hacer esto Y no pasa nada Pero... Dios mío, por favor Hostia, en serio Lo del disparo Lo del rayo difusor Fuera bromas, ¿eh? Es que me ha salvado Lo que... Me va a comer Ah, bueno Pues también me sirve Que me muerda Espero que no me tires A tomar por culo Eh... World Sinceramente Esto tiene que pinta de Algo A ver Pero qué Carrera O sea que Vale, tendrías que utilizar Aquí la carrera En la sala esta Y justo cuando pases En la... Ah, coño, yo creía Que se iba a morir De dos hostias En esta sala La carrera Y antes de llegar Bueno, antes no Después de llegar A la siguiente Tendrás que saltar justo Y llegarás a donde Está el contenedor Pues el... Tema del... Es que es una putada, tío Pero lo del tema De la carrera No me lo darán Hasta que no mate Al emi... Calimero Que a este paso No sé cuándo será, chico Encima perfectamente Puede decir Sí, sí, sí Mira, te vamos a enseñar Otro emi Y este otro emi Es el que vas a matar antes Los niveles inferiores De duremia Están sumergidos En su parte Necesitas el traje gravitatorio Para desplazarte Por ellos De manera eficaz Si eso lo recordaba Y el salto espacial Entre otras habilidades Ayudan a desenvolverse Mejor bajo el agua Da con ellos Lo antes posible Rayo enganche Lo del salto espacial Quiero suponer Que se refiere A la carrera Pero lo del rayo Enganche O sea Un gancho O sea Te van a dar aquí Un gancho Como tal Joder Vale, no, 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 no Este... Coño de la madre Pero que me estás contando Como tanquea, tío Dios, pero directamente O sea Oye, por favor Joder Espirroán de cómo morir, chaval Madre mía Del amor hermoso Vale, este... Pero claro El camino será por el agua, ¿no? Bueno, nunca está de más Comprobar todos los caminos Mira, coño Como tanquea La madre que te trajo Ah, para curarse Para curarse, tú Ah, no Simplemente munición Ay, qué bien Qué rico Uh, cuánto necesito yo Pero a ver Mira, coño Si es que al final Todos los enemigos Tienen sus contras Quieras o no quieras Pero oye La primera en la face Hostia Me había fijado Bueno, me había parecido Más bien Que estaba el nido Como más... Más atrás, tío O sea, más adelante, perdón Y estaba más atrás Qué cabecita la mía, tío Bueno, más bien que vista la mía Mejor dicho A ver, buen señor Me gustaría Que te agarraras Sin necesidad de darle para arriba, tío Porque luego pasan cosas Y las cosas que pasan Me tocan las narices Estos tanquean de mal Un rayo cargado Y un misil, tío A ver, por arriba ¿Cuál es el camino? Vale, el de arriba Sí, hay un contenedor El de arriba es básicamente Donde está... Es el camino secundario Vamos Espérate Vamos a hacerlo Que no me quiero dejar Nada de nada Bueno, aunque será por cosas Que me he dejado Buah, a patadas Sobre todo porque la mayoría De ellas es que... O accedes a ellas Con ciertas habilidades O te dan por el culo ¿Sabes? Ah Ah, qué bien Pero eso... ¿Qué cojones? Pero se ha roto al... Ah Qué raro, ¿no? Vale Es que es el bloque El bloque blanco Entonces ese es una nueva habilidad O es un bloque Ya que he visto yo hace tiempo Creía que eso iba a ser una mina Joder con los bichos estos Te lo digo Oye La madre que os parió, tío Salen justito cuando toco el suelo Creo que me quieren morder el culo A ver No, no, no Habéis visto mi culo ¿Lo habéis visto? Increíble Por favor Muérase Ay, por Dios Debo decir que muchas de las veces Me olvido lo del tema del láser, ¿eh? Ah Joder Vale, pero espérate Si me acerco más al borde Daría Daría el ángulo para saltar O... Puta mierda de bicho, tío Eh... Vale, aquí Oye, lo del... Aquí una de dos O hace falta lo de la carrera O lo del gancho Porque lo del gancho Porque me da... El gancho será para el tema De las zonas de imán Puede ser Es que me da toda la sensación, tío Luego a lo mejor no es así, pero... Me da todo... Esto necesito otra mierda, tío De poder para esto Porque son como estas clases de plataformas Por peso Pero no entiendo ¿Alguna cosa para levitar y no tocar el suelo? O algo así, ¿o qué? Es que no sé Hay lo del salto espacial ese No sé No me queda del todo claro ¿Qué cojones es? A lo mejor es eso, ¿eh? Que es así algún salto con gravedad Y... ¿Sabes? Que te quedas medio volando en el aire Es que hay poderes nuevos Entonces ahora ya empiezas A hacerte tus pajas mentales Y puede ser que atines, ¿sabes? Están las míticas habilidades Pero, chico Míralo, otra vez Joder, qué asco, tío A no ser que eso sea con la carrera ¿Me darían la carrera ahora? Hombre, no estaría mal tampoco darme la carrera ahora A lo mejor con eso te puedes mover mucho más rápido por el agua Y bueno, pues ya puedes hacer cosas ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué te levantas, señora? ¡Mi señora! ¿Por qué te levantas? Joder, con el agua, chico Es que es tocar el agua Y directamente es como ¡Ah, es la motion! ¡Qué barbaridad! ¿Y eso hace algo? Aparte de flotar como un estúpido ¿Hace algo más? Aguanta muy poco Me da la sensación de que es... ¡Coño, tío! Contenedor de... ¡Joder! ¡Tira, coño! Pues parece que no se te tira en la planca a mi case, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo el fondo, tú! Ah, amigo No, hace falta aquí para rebotar No, porque no me da... No me da a mí el de esto, ¿eh? Es que he pensado durante un segundo Digo, a lo mejor bajando y pegándote a la esquina Lo puedes coger Pero me da a mí que no, ¿eh? Más que nada porque según vas bajando Vas bajando a una cierta velocidad Y tampoco... No creo que te dé tiempo Aunque luego lo probaré Si puedo volver aquí otra... ¿Cómo aguantas tú? Bueno, al menos no hace catapunchinpun Ya es un logro Ya es un puto logro, tío Madre mía, me va a salir aquí un bicho acuático Del tamaño de mi culo Como si yo no lo viera ¿Nani? ¿Y esta puerta? Bueno, quiero suponer que luego Cuando tengas más libertad Pues todas las puertas tienen su... Su finalidad al final Así que... Esto es la misma cámara de antes, ¿no? Pero como desde otro lado ¡Joder! No, deberían de largarme algún poder ya, ¿eh? Es que se nota un montón que me falta, tío Oye, pero ¿por qué necesitas rodar? Rodamos Es que el tío... Oh, y va, se viene boss ¡El boss acuático! Vale, no es un boss acuático ¿Qué hostión te va a pegar, Samus? ¿Para que vuelvas a robar? Ya verás Ah, pues no Yo que te juro que creía que le iba a meter un garrotazo En plan de... ¡Venga! Y ella... ¡Anda! ¡Y hostia! Y morimos Impulso súbito ¡Ah! Pues este poder como tal No nos lo ha dicho la máquina O sea que ni siquiera tenía presente Que pudiésemos tener esto Ah, un dash ¡Oh! ¿Y en el aire también? Pero bueno O sea, hacia adelante o hacia atrás Si no tiene... Vale, tiene dos impulsos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojete, ojo! ¡Ah, coño! ¿Desde fuera entonces? ¡Ah! Tenía que hacerlo desde más atrás ¡Anda la leche! ¡Joder! Yo qué cojones sabía, tío Yo qué porongas sabía, tío Yo qué porongas sabía Porque, a ver Esto es para volver hacia donde antes, ¿no? Y esto es por donde hemos guardado antes Vale, pues voy a volver a la cámara Porque, claro, con el impulso este Debería de darnos ahora Para coger el contenedor Debería, claro No, es pedazo de vuelta Rica y hermosa Que me he dado para nada, tío Madre mía Me faltan más poderes Lo típico de siempre Que luego con los poderes Encuentras y vas cogiendo Una cosa detrás de otra Pero, macho Eso de ir dejándote tanta mierda Por el camino Tocar ya las narices, ¿eh? ¡Joder! Pues nada, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Chao!